Buenos días. El título de la ponencia es Impacto de la inserción de estudiantes y universitarios en la producción de vacunas para combatir la COVID-19. Mi nombre es Núñez Cácero Hernando y laboro en el Centro Nacional de Bioreparados, Biocen. Nuestro centro es una entidad de la empresa Biocobafarma que está certificada por la ISO 9001-2015. En Biocen se producen medicamentos de un alto impacto para combatir disímiles enfermedades. Entre ellos, la COVID-19. Todos estos productos fueron fabricados sobre las bases de las buenas prácticas de fabricación. Son productos estériles con alto estándar regulatorio y que impactan sobre la calidad de los medicamentos y la calidad de la salud de nuestro pueblo. De ahí la importancia de la capacitación y el entrenamiento del personal que lo produce. Durante el período de la etapa crítica de la pandemia, nosotros presentamos dificultades con el completamiento de la plantilla. Pues también, como en el resto del mundo, tuvimos personas enfermas. Existía cierre entre las provincias que limitaban la llegada y la presencia de nuestros trabajadores en las áreas de producción. Existía personal al cuidado de esos niños pequeños que no estaban laborando. Además, personas vulnerables y enfermas que se encontraban trabajando a distancia. Por tanto, estos productos, como el sugencia que se usaba en la terapia, el medio transportador para virus, la biomoína T que tanto se usó de manera preventiva en las salas de ancianos, el interferón alfa 2B humano, el sulfacén y, más acá, las vacunas soberanas, debían ser producidas por personal competente que, de alguna manera, tiene que estar entrenado en el cumplimiento de todos los procedimientos operacionales y en el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Ante esta dificultad, la Dirección del Centro trató de vincular a las áreas de producción a estudiantes de carreras universitarias que recibían en nuestro municipio, y que, de alguna manera, tenían especialidades afines a nuestras producciones. Esto permitió contar con un personal sustituto capaz de mantener en períodos de mayor crisisidad a la pandemia las diferentes producciones que realizamos. Por eso, el objetivo de esta ponencia es presentarles a ustedes el diseño que tuvimos para llevar a cabo el entrenamiento de estos estudiantes universitarios inceptados en las labores productivas, demostrando la vinculación a los logros productivos durante este período de entrenamiento teórico y práctico. Asimismo, demostrar el impacto económico social que tuvo la incisión de los estudiantes en las plantas productivas, dando respuesta a la producción de medicamentos de alto impacto durante la terapia. Aquí presentamos el esquema de entrenamiento que se realizó para la incisión de estos estudiantes a nuestras áreas de producción. El esquema consta de dos etapas. Ambas etapas fueron analizadas y evaluadas por el grupo de expertos de la planta y se divide en dos momentos. El primero es el entrenamiento teórico sobre todos los aspectos que deben conocer los compañeros que se van a incorporar a la fabricación de productos estériles. Y en un segundo momento, lo evaluamos en el entrenamiento práctico y el desempeño en el puesto de trabajo. Analizando la etapa número uno, vamos a explicarles que a partir del seguimiento por parte de la dirección del centro y de los jefes de planta, se les explicó a cada uno de estos estudiantes el flujo de producción. Se les pudo presentar a través de sistemas de producción por cámara cada una de las operaciones que se realizaron desde la etapa de formulación hasta la etapa de infección visual de nuestras producciones. Es importante que este personal conociera de la labor que se realiza por los jóvenes, por los especialistas, por los técnicos y de alguna manera cómo se vinculan a la producción de medicamentos para salvar nuestras vidas humanas. En el caso de cada uno de estos estudiantes, deberían conocer la manera en que, primero que todo, van a usar el vestuario acético. Y ese fue el primer módulo. Un módulo donde se basó en las regulaciones vigentes, donde se les pudo explicar las características del vestuario y sus requerimientos, el porqué el personal es la fuente principal de contaminación y qué se debe hacer para controlar dicha contaminación. Cuáles son los procedimientos para usar el vestuario, cómo se realizan los cambios de ropa. Un segundo módulo estuvo relacionado con el aseguramiento de la calidad de los procesos. Y, fundamentalmente, se les dio la explicación sobre el sistema de gestión de la calidad en Biocene que lleva más de 20 años certificado por la Ley Register ISO 9001-2015. Se les explicó sobre los procesos de nuestro sistema, el proceso de formulación, el proceso de hidrofilización, lavado y llenado, la infección visual. Todos los procesos tienen sus entradas, tienen sus salidas y, de alguna manera, se les explicó cuáles son los indicadores de calidad que se persiguen, los que se monitorean, los que se controlan, cómo se ha mantenido el sistema de gestión de la calidad durante todos estos años y también se les hizo referencia a las licencias, los certificados de buenas prácticas que cada una de estas plantas productivas tiene. En un tercer módulo, se especifica la producción de productos estériles. Aquí, de alguna manera, se les habla sobre la calificación de los equipos, la validación de los procesos, sobre las áreas limpias, las regulaciones que deben contar estas áreas limpias, la importancia del monitoreo ambiental y la calidad de éste, el comportamiento del personal y la higiene de este personal, entre otros aspectos. Por último, se les llevó a cabo el módulo, o se les presentó el módulo para el personal de nuevo ingreso, donde además de las buenas prácticas de productos estériles, se les hizo referencia a las buenas prácticas de documentación y a la parte que tiene que ver con la supervisión de los procesos. Durante toda esta etapa, se les hizo unas evaluaciones, se les hizo una comprobación teórica y, de manera general, se archivó en los expedientes docentes de cada estudiante las evaluaciones realizadas con sus resultados y, bueno, más adelante veremos cómo todos los estudiantes tuvieron excelentes resultados. Ya en una etapa número 2, enmarcada en lo que es el desempeño en un puesto de trabajo, primero que todo, se les hizo un recorrido por las instalaciones productivas, se les explicó el flujo de procesos, ellos pudieron observar las operaciones en sitio, en el lugar, y tuvieron incluso la oportunidad de ver una operación de llenado simulado, una operación crítica de procesos, donde se pudieron ver no solamente la parte productiva, sino también el cumplimiento de las buenas prácticas de fabricación. Sería ver en la práctica lo que se les enseñó desde el punto de vista teórico. En el entrenamiento práctico del uso del vestuario, lo que se les hizo fue comprobar si habían aprendido lo que se les dio en ese curso. Se les monitoreó el vestuario y se monitoreó al personal. En este caso, todos obtuvieron buenos resultados, no hubo contaminación y se encontraban dentro de los límites establecidos la calidad del uso del vestuario. Es decir, no se presentaron ningún tipo de contaminación y esto pudo dar fe a la supervisión que se les realizara durante el periodo y el proceso de prueba por parte de los supervisores que cada uno tenía. Se realizó entonces el entrenamiento en el puesto de trabajo con entrenamientos mucho más específicos donde se comprobaron todos los procedimientos operacionales para cada una de las etapas. En este caso, los diez compañeros insertados, nueve estudiantes y un profesor que se contrataron fueron ubicados en las áreas siguientes. Siete en el área de genado, una en el área de geofilización, formulación y dos en el área de control del proceso. Todo el entrenamiento teórico y práctico, como dije, está registrado en los expedientes docentes de cada uno de los estudiantes. Aquí mostramos en imágenes, por ejemplo, el recibimiento de estos estudiantes por la alta dirección donde se les explicó, como dijimos, las características del centro, su estructura, se les explicó las áreas en las cuales iban a trabajar y se les hizo mucho énfasis en el impacto que tenía la labor que iban a desarrollar en ese momento. Aquí mismo también tenemos un ejemplo de uno de los módulos que se les fue impartido. En este caso, es de buenas prácticas de fabricación de productos externos que también contó con la presencia del sistema informativo de la televisión cubana, dejando evidencia de la realización del mismo. Aquí tenemos, en la tabla número uno, los resultados alcanzados en las comprobaciones teóricas. Aquí vemos cada uno de los estudiantes con la carrera que cursa, a fines, como vean, habíamos planteado a nuestras producciones, las áreas a las cuales fueron ubicadas y, como ustedes ven, todos los compañeros tuvieron evaluaciones entre 90 y 100 puntos que llevaban a la escala entre 3 y 5, pues constituyen tener 5 puntos como evaluación final. Muy buenos resultados desde el punto de vista teórico, que también se enfatizaron desde el punto de vista práctico. Se los puede observar aquí, precisamente, este es un área, el área de formulación, donde se ubicó uno de los integrantes. Aquí tenemos el área de lavado, el área de lavado y llenado, donde están la mayoría de los estudiantes insertados y el área de control de proceso, también tuvimos dos compañeros insertados. En general, el personal contratado que elaboró nuestra empresa se mantuvo bajo la supervisión directa de los jeces de área, de los jeces de turno, que fueron los tutores que controlaban el trabajo para cada uno de ellos. Durante este período de entrenamiento no hubo ninguna incidencia en el cumplimiento de buenas prácticas. Por supuesto, los lotes, todos fueron liberados y no hubo peligro de afectar la calidad de nuestras producciones. También se completó el ordenado de la documentación sin ningún tipo de problema y ningún estudiante tuvo incidencia directa en el cumplimiento relativo a las buenas prácticas de documentación. En la tabla número dos, mostramos en estos períodos de entrenamientos prácticos entre mayo y el mes de junio, el acercamiento de los estudiantes a los lotes productivos en las diferentes áreas de procedimiento. De alguna manera, se muestra el cumplimiento de las unidades planificadas al 100% y de todos los lotes que se planificaron. En este caso, con un porciento de 95.44 en la etapa de llenado de actualización y de 98.63 en la etapa de llenado. Como se pueden ver, también en el área de control de procesos hubo un cumplimiento de lo establecido. En este caso, se realizaron los lotes de placas que contribuyeron al acercamiento de nuestras áreas productivas para garantizar el monitoreo ambiental de las áreas y el monitoreo ambiental de la superficie y de nuestro personal. En cada uno de los casos, los medios producidos, 39 en el mes de mayo y 37 en el mes de junio, cumplieron con las especificaciones de calidad y no se presentó ningún tipo de incidencia. Otro resultado es demostrar que de los 10 estudiantes que se insertaron entre abril y diciembre del 2020, cuando se restableció la normalidad y comenzaron las labores docentes, estos estudiantes se incorporaron a sus centros de estudio, pero cuatro de ellos permanecieron vinculados de alguna manera a nuestro centro, manteniéndose también en las labores productivas. Y ya al finalizar, tenemos que en el año 2022, dos estudiantes se quedaron como trabajadores fijos de nuestra institución, lo cual permitió garantizar que pudieran estos suplir las plazas que teníamos vacantes en ese momento y mantener los ritmos productivos y fabricar los lotes de productos y, en este caso, de vacunas necesarias para aumentar, no solamente el sistema inmunológico de la población, sino también garantizar los fármacos en las terapias y en los sistemas asistenciales de nuestro país. Durante estos meses de la actividad de entrenamiento, hubo un promedio de 130 horas trabajadas por cada estudiante y estos retengaron por primera vez en su vida un salario de 1.327 pesos en moneda nacional, con 11,7 según C, que en esa época constituyó un salario de un estímulo acorde a la vinculación estrecha con la producción. En este programa, además, tuvimos evidenciar el principio de la práctica pre-profesional como garantía de calidad de la vinculación del estudio con el trabajo, que engrandece al hombre, le aporta conocimientos y le permite vincularse de manera importante a la tarea técnica y a la innovación que permite, entonces, obtener productos de un alto valor agregado con la calidad requerida. Entonces, podemos mostrar como conclusión que se integró a los aspectos de la planta para la capacitación del personal contratado en un mínimo de tiempo y se desarrolló el programa de entrenamiento donde se profundizaron los aspectos relativos a las buenas prácticas de fabricación y al cumplimiento de los procedimientos establecidos en el puesto de trabajo. Se pudieron cubrir las plazas adantes, se logró mantener así la fabricación de los medicamentos con alto impacto utilizados en los sistemas de protocolos contra el coronavirus durante la etapa crítica de la pandemia y se pudieron obtener todas las licencias productivas. El programa de entrenamiento permitió también vincular el estudio con la práctica profesional. Entonces, se cumple la frase de Fidel que plantea que querer en los jóvenes es ver en ellos, además de entusiasmo, capacidad, además de energía, responsabilidad, además de juventud, pureza, heroísmo, carácter, voluntad, amor a la patria, fe en la patria, amor a la revolución, fe en la revolución, confianza en sí mismo, con visión profunda de que la juventud puede, de que la juventud es capaz, de que los hombros de la juventud se pueden depositar grandes cariños. Y precisamente fue eso lo que pudimos ver en este grupo de jóvenes, jóvenes valientes, jóvenes amantes de nuestro país que como dice la canción de buena fe vinieron a darle un beso al mundo y nada más. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Gracias.